Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Y he Corona Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para que Abraham La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que é uma loucura, morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver este ser Kuduro, balanza que é uma loucura, morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 seja Moreno Lo irás bien para lanzar el futuro Hoy, hoy, hoy El orfanato La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza tu duro, no descanses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no descanses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba